Adelante, diputada Villarraos Martínez. Me permito hacer uso de esta tribuna para posicionar a nombre del Grupo Parlamentario de Morena el dictamen que hoy se presenta en materia de acceso gratuito a productos de higiene menstrual, el cual, al casi término de este periodo ordinario y de esta legislatura de la paridad de género, cobra relevancia al reivindicar que sólo legislando con, desde y para las mujeres podremos construir un mejor país. Este movimiento nos ha hecho reflexionar sobre la forma en que las mujeres experimentan las muchas desigualdades y la violencia patriarcal. Como parte del Estado, como hacedores de leyes y políticas públicas, hemos buscado crear un marco jurídico que beneficie a las mujeres de todas las edades y termine con las barreras estructurales que producen desigualdad entre los géneros. El dictamen que tenemos frente a nosotros el día de hoy es fruto de una transformación en el gobierno y en el régimen político. De acuerdo con la organización civil GIRE, una persona menstruante necesita 360 toallas o tampones promedio al año y dicho gasto puede representar hasta 720 pesos anuales para ser cubierto de manera adecuada, equivalente al 5% del total del gasto de un hogar, del 10% más pobre en México. Reivindicar que lo personal es político y que lo referente a los procesos naturales de las mujeres atraviesan no sólo etapas biológicas, como lo puede ser el ciclo menstrual, sino además que puede limitar o potencializar sus metas cuando, por ejemplo, niñas y adolescentes se ven imposibilitadas para asistir a la escuela por no contar por productos de gestión menstrual y con el grave prejuicio que acarrea ser visible un proceso natural en todas. Normalizar que las mujeres menstruamos y que las niñas y adolescentes pueden acceder a estos productos en el entorno escolar, al ser provistos por las autoridades sanitarias, rompe con tabúes, con sesgos y coloca a las mujeres en el centro de las decisiones públicas. Y no, que no se quiera confundir con un privilegio que no se le da a los varones. Es un acto de justicia social y ello celebro que todas y todas hayamos rebasado discusiones elementales y nos centremos en lo verdaderamente relevante. Legislar con perspectiva de género requiere muchas voces y muchas mentes brillantes, por lo que también reconocemos el gran papel de la sociedad civil en estas propuestas que hoy toman la máxima tribuna del país. Desde aquí, nuestro reconocimiento a la colectiva Menstruación Digna y a todas quienes intervinieron en estos esfuerzos. Compañeras y compañeros legisladores, me permito pedir su voto a favor del dictamen que presenta la Comisión de Educación y me permito felicitar de igual manera a las legisladoras que promovieron esta iniciativa y a la Comisión de Educación que hizo este dictamen y nos tiene aquí el día de hoy. Y se comprueba una vez más que entre mujeres somos capaces de construir y ponernos de acuerdo reivindicando ser auténticas representantes de todas las mexicanas. Es cuanto, presidente.